Bien, hola a todos, aquí PhenisWrite Ufff, aquí PhenisWrite Jajajaja Aquí Phenis32SFG Con un nuevo vídeo Y en esta ocasión, un nuevo capítulo PhenisWrite De Saturni Trailers en Tribulation Jajajaja, madre mía En fin Continuamos Desde punto guardado Vale Aquí tenemos que presentar El informe de autopsia Pero No por una razón Coherente, bueno, sí Hay una razón coherente pero Nosotros no la podemos saber Ahora lo van a ver Protesto Definitivamente hoy no tiene un buen día Iris ¿Eh? Hasta ahora me pareció una persona incapaz de cometer un error ¿Así? Pero el testimonio que nos acaba de ofrecer contiene varias contradicciones ¿Qué quiere decir que hay de malo en mi testimonio? Según su versión Maya Fella apuñaló a la víctima que daba la espalda al farol, no? Sí, así es Sí, así es Entonces la víctima habría recibido la apuñalada en el estómago, ¿correcto? Sí, eso creo Pero según el informe de la autopsia La muerte se produjo por la hemorragia a causa de... Por una hemorragia causada por una apuñalada en la espalda Causa hemorragia tras apuñalamiento Cayó tres metros otros tras la muerte No pone nada de la espalda Así que la víctima fue apuñalada por detrás, no por delante Sacerdotisa Iris Parece que su testimonio ha vuelto a sembrar otra duda ¿Qué? ¿Qué significa esto, señor Wright? Es fácil Las personas son como los libros Tienen cubierta y contraportada, ¿me sigues? Eso es todo lo que tiene que decir También puedo añadir que la oscuridad disfruta jugando con la mente humana Protesto No podría prescindir de tanto proverbio Cudrir de tantas metáforas ilógicas La cuestión es que gran parte de este testimonio no tiene sentido Deshacerse de un bastón tan útil Madre e hija luchando a muerte Y ahora la testigo afirma que la víctima fue apuñalada en el estómago Hay varias incoherencias, ¿es cierto? Hay varias incoherencias, ¿es cierto? Lo siento Y bien Iris, ¿qué pasa? Bueno, es que... Si quieres mi opinión creo que estás pecando de ingenuo ¿Qué quiere decir? Hay doscientos cincuenta y tres tipos de café amargo Escoger al correcto requiere concentración total Y uso de todos los sentidos ¿Estabas concentrado mientras escuchaste a la testigo? Es que el Godot, explíquese La testigo... No ha sido nada ambigua acerca de sus ambigüedades Dijo que... El jardín estaba oscuro si no podía ver con claridad Los humanos necesitamos algo para ver con claridad Y ese algo es... La luz Luz Por cierto, ¿sabíais esto? Una de las reglas del templo interior establece que en las noches de entrenamiento El farol de piedra del jardín siempre debe estar encendido Me preguntaba que hacía allí ese farol de piedra Bueno, sí, eso es cierto La testigo debería haber visto el crimen con claridad, ¿no? Normalmente sí, su señoría Pero según la sacerdotisa Bikini En la noche del crimen fue imposible encender el farol de piedra ¿Impasible? Llevaba mucho tiempo sin usarse y la mecha estaba en mal estado Así que esa noche El jardín estaría tan oscuro como la boca del lobo Puede que llegase una tenue luz desde la sala de entrenamiento, pero poco más ¡Muy revelador! Sí, con esto quedan resueltas todas las contradicciones Tuvo que ser difícil ver cuando se cayó el bastón Eso también explica que no se reconociesen la una a la otra No podemos ver los demonios que me rodean en la noche Por eso somos débiles ¿Verdad, Light? ¡No! Silencio, silencio! Mira, juez Quiero aportar el farol de piedra como prueba Quizás revive la llama de la verdad en tu mente El farol de piedra le añadió la graza y juicio ¿Por qué se ha quedado el juez con esa cara? ¿Qué ocurre, juez? Te has quedado con... te has quemado con la llama Hay algo... Hay algo escrito en este farol Y... y... Está escrito con sangre Vaya... Así que el cuento todavía no lo sabía Escrito con sangre... Dice, dice... Dice mayo al revés ¿Qué? Ah, sí, es cierto Después de que Maya la mística la corralase y apuñalase El islamístico se desplomó al instante Seguro escribió esto en el farol de piedra que tenía detrás Con la sangre que emanaba de su cuerpo Entonces, sí, la tendría que haber reconocido Y... En fin, es de juicio estar siendo absurdo Así parece Sólo de esto, espera Espera un momento ¿De qué estáis hablando? ¿Cómo de... ¿Que de qué estamos hablando? Estamos hablando del mensaje escrito con sangre Bah... Qué disparate En su farol No hay nada escrito Pero... ¿No puede ver las letras de sangre? Ahora que lo pienso, ayer me dijo algo Mi vista... Está bastante dañada Incluso con estas grandes gafas no puedo ver completamente bien ¿Dónde se referiría esto? En cualquier caso esto... Claro que es una pista importante Ahora sabemos que el crimen se cometió a oscuras Y que la víctima escribió este mensaje sobre el farol de piedra Y bien, señor Godoz ¿Algo más? Señor Godoz Eh... Muy bien Pasemos a otro tema Mi cauto está temblando con un plan Y creo que no es por el exceso de cafeína Creo que... Está... Dejado claro... Que el enmayo fe asesinó a la señorita de su niño Eso... No es cierto Y ahora es el momento de hablar de ti Sí señor Tras la muerte de la víctima hiciste algo, ¿verdad? Cuéntanoslo... Somos todo oídos Declaración del testigo Tras la muerte de la isla mística llamé a Amaya la mística Pensé que mi deber era proteger a la futura maestra de la tradición curéin Así que llevé el cadáver del... Templo interior Me llevé el cadáver del templo interior Lo arrastré a través del punto oscuro Después usé la motonive para llevarlo de vuelta al templo jazakurai Usé la psiquisito para alterar el aspecto de la herida Así que moví al cadáver Sí... Me crié en el templo jazakura Le debo mucho al clan rey Pero a pesar de ello Nunca habría imaginado Que el isla y su niño eran ruidos místila mística He cometido un pecado horrible Y de no ser así no... Bueno... Sabemos que es... Te juicio es una farsa Menudo socorro el sarcasmo del destino Creo que se dice ironía del destino, su señoría Pretendía volver al templo interior después de... Encargarme del cadáver Pero... Se encontró con la sacerdotisa superiora, ¿no? Sí... Y por eso no pude regresar Su historia tiene sentido, supongo Señor Lloyd, adelante con el interrogatorio Sí, su señoría Vale... Un momento... Un momento... Así que esperó a que terminase todo para actuar No... No fue así... Protesto... Ella presenció como asesinaban a alguien No me sorprende que... Fuese tan cauta Sí, tiene sentido A veces cuando veo a dos abogados inmersos en una disputa Es todo tan inútil que sólo puede esperar a que lleguen en un acuerdo Fue su trabajo como juez de sacerdote mediador Hasta que Maya la Mística no me vio No cae en la cuenta de que... De lo que ella había hecho Un momento... Entonces... ¿Usted conocía... Conocía el significado del nombre Maya Feí? Sí... Claro que sí... Qué raro... Era sacerdotisa bikini, no sabía nada de Maya Y mucho... Menos de... De quién era hija En fin... Era una persona muy especial Un momento... Un momento... Me sorprende que pudiese cruzar... ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Porque quería que nadie sospechase de Maya la Mística Pensé que lo mejor era sacar el cadáver de las signas del crimen ¿Usted se llevó el cadáver sin ayuda? Sí... Me había resultado imposible de no ser por la nieve La nieve, eh... Un momento... Me sorprende que pudiese cruzar ese puente tan viejo y destartalado... Parece peor de lo que... En realidad es... Es muy resistente a pesar de sus años... Es como el dicho... Los tontos son tan inútiles que no pillan ni un resfriado... Pero... Hay algo que me parece curioso... ¿Por qué no se limitó a lanzar el cadáver al río Águila? Habría sido mucho más sencillo que arrastrarlo hasta el... Templo Jadakura Pensé que si hacía eso la gente... Seguiría sospechando de Maya la Mística Por eso intenté llevarme el cadáver... Lo más lejos posible Me parece de lo más lógico... De momento... Bueno... ¿Y qué hiciste después de cruzar el puente? Ahem... Vale... Un momento... ¿La motonieve? Sab... Sabía que saldría este tema antes o después... Sí, tenía la llave... Usé la motonieve para... Ir del templo Jadakura al puente oscuro... Esa es la parte sobre la que teníamos dudas el otro día... Le pido más detalles... Primero de la motonieve... Háblenos más de ese viaje en motonieve... Bueno... Hacía mucho frío esa noche... Así que conduje la motonieve... Hasta llegar al puente... Protesto... Lo... Lo siento testigo... Pero ahora soy yo el que encuentra un problema en tu testimonio... Disculpe... Godot... ¿Qué trama hará ahora? Esa noche... Después de que la madre superiora... Te dejase a cargo del entrenamiento... Ella dijo que volvía andando... Del... Del templo interior al templo Jadakura... Sí... Así que está en el acta, es cierto... Recordemos lo que comentó al respecto... Puede ser... Pero cuando volví al templo Jadakura... Estaba allí... Junto a la puerta principal... Me refiero a la motonieve, claro... La motonieve está ante la puerta principal... Se diría que esto es una contradicción... ¿No te parece? Silencio... Señor Godot... ¿Por qué señora contradicciones en la declaración del testigo? Digamos que me gusta que todo esté ordenado, vale... Bueno... Quizás... La sacerdotisa al bikini no se fijó en la motonieve... Sí... Seguro que fue eso... ¿Crees que no la vio? Qué raro... Ja... Da igual... Ni yo mismo creo que merezca la pena dar más vueltas a este tema... Eso sí... Ten cuidado con tu testimonio... Solo quería decirte eso... Colorista claro... Seguro que has entendido... Me has entendido perfectamente... Sí, señor... ¿Y eso a qué ha venido? ¿Por qué querría Godot darme una pista? Muy bien, sí que ha buscado el testimonio... Así que transportó el cadáver en la motonieve... Todo el camino hasta el patio del templo Japacura... Sí, pensaba que así... No sé... Le sospecharía de mayor la mística... En fin... Eso caía... Y en... ¿Dónde yo? Un momento... Un momento... Esto es lo que... Estaba haciendo cuando la vio la sacerdotisa Bikini... Sí, eso es... Probablemente pensó lo peor... Probablemente... Yo diría seguramente... Ya veo... La sacerdotisa Bikini creyó que usted había asesinado al señor Radio Sunium... No siento mucho, perdónenme, por favor... Tengo la culpa de que este casero resulte tan confuso... Mmm... Me cuesta creerlo... Pero si la lógica no me falla... Iris intenta culpar del crimen a Maya... Pero... ¿Por qué iba a querer hacer algo así? Solo se me ocurre un motivo... Vale... Ahora vamos a... Ir a la otra parte... Eh... Vale... Vale... No... Aquí... Un momento... Vale... Esto ya lo hemos leído... Sobre el rastro... Si de verdad transportó el cadáver en la nieve... Esto dejaría un rastro en la nieve, ¿no? Sí, claro... Tendría que dejar un rastro... En el juicio de ayer se presentó esta foto... ¿Es este el rastro que dejó? Sí... Eso creo... Pero... Aquí... Aquí solo se ve un único rastro... No sé qué tiene eso de extraño... Cuando me fui del templo, Hatakura seguía nevando... Ya veo... Seguía nevando, ¿no? Y cuando se cometió el crimen... Ya había dejado de nevar... Por eso se conservó ese rastro único de manera tan clara... ¿Qué te le parece, señor White? ¿Qué opinas de esta testimonio? Es muy importante... Cuando se cometió el crimen... Había dejado de nevar... Eso no cuadra con otra de las pruebas... Su señoría... Querría que Iris añadiese a su testimonio lo que acaba de decir... Pero... ¿Tiene algo que ver con el caso? Todo quedará claro si añade su declaración al acta... Oh... Esto se va... Esto va a ser divertido... Tú... Acaba ya con el tema... ¿Este te la nieve quieres? Sí, señor... Había dejado de nevar... Presionar... Un momento... Su testimonio ha estado plagado de contradicciones hasta ahora... ¿Esta vez está seguro de que todo es cierto? Sí... Lo estoy... Cuando se cometió el crimen ya había dejado de nevar... Según usted esa es la razón por que el rastro de la motoneva se ve tan claro... Eso es... Estoy segura... Creo que ha caído en mi trampa... Ya veo... La nieve... ¿Qué está pasando aquí? Si de verdad hubiese dejado de nevar cuando se cometió el crimen... En su historia habría una contradicción de UPA... Oh... Muy bien, Eli... Quizás quieres compartir tu teoría con nosotros... A ver qué es lo que tienes en la manga... O en el extremo de tu dedo... Y dice... Me cuesta creerlo pero... Si el orica no me falla... Ah... Vale... Que lo arrastró a través del puente oscuro, dice... Protesto... Protesto... Usted afirma que habría dejado... De nevar cuando se cometió el crimen... Pero me temo que eso es imposible, Iris... ¿Cómo? Este es el informe meteorológico de la noche del crimen... Aquí... Queda claro que no dejó de nevar hasta las 10.50... Y usted no pudo haber cruzado el puente oscuro antes de esa hora... Será después... ¿Por qué dice eso? Porque cinco minutos antes de que... Dejase de nevar... Un rayo cayó sobre el puente oscuro... Y ésta se incendió... ¿Qué he dicho? ¿El puente se... se incendió? No estoy diciendo que usted no lo sabía... El puente fue a paso de las llamas a causa de un rayo... ¿Qué? Pero eso... No puede ser... Parece que todavía no se ha dado cuenta... Por más que intente engañarnos y ocultarnos, la verdad... A un buen abogado no se le da acato por riebre así como sí... ¡No! Silencio, silencio... El puente ya estaba en llamas cuando se produjo el incidente... Así es... El templo interior ya estaba completamente aislado del mundo exterior... Así que es imposible... Que pudiese cruzar el puente con o sin cadáver... Tostico, mi conciencia tiene un límite... Una mentira más si la condenaré por desacato... Tiene algo que decirle en su defensa... Protesto... Y la única persona a la que habría que condenar... Es a ti, anciano... ¡A mí! ¡¿Cómo se atreve?! Que el testigo haya mentido o no... No os importa un bledo ahora mismo... ¿Un bledo? Lo que necesitamos ahora es descubrir la verdad... ¿No es cierto? Sí, claro, pero... Que estuviese nevando... O que el puente estuviese en llamas... Es lo menos... Hay dos hechos innegables... Uno, que el cadáver del Istus Niu... Apareció en el patio del templo Hapakura... Y dos... Que la sacerdotisa superior a la bikini... Vio como Iris profanaba el cuerpo del Istus Niu... Tiene razón en ambas puntos... Eso es... No estoy mintiendo... ¿Qué hubo de decirnos esta vez? Aquella noche yo estaba fuera de mí... Así que mi memoria es un poco confusa... Protesto... Os... Lleva usted un buen rato declarando... Eh... En ese estrado... Y ahora nos dice que sus recuerdos... De esa noche son confusos... Protesto... Error es humano... Light... Si eres tan perfecto... Explica... Una cosa estipulado... ¿El qué? Cuando se cometió el crimen... El puente ya se había quemado... Pero el cadáver logró cruzar el puente... Ya que apareció en el patio del templo... ¿Podrías darnos una buena explicación para ese truco de mafia? Ah... Bueno... La verdad es que no... Sé que tuvo que ocurrir el puente quemado de alguna forma... Pero si no consigo demostrarlo... Nunca descubriríamos la verdad... Parece que la defensa no está lista para darnos una explicación adecuada... Lo ves... En otras palabras... No estás en posición de insinuar que esta dama está mintiendo... Ah... Muy bien... Pues declaro de nuevo a nosotros les digo... ¿Sobre qué su señoría? Ha reconocido que siempre el cadáver... Sin embargo su testimonio previo continuó una incoherencia muy importante... Le ruego que nos explique esto en su testimonio... Sí su señoría... Será su último testimonio... Declaración del testigo... La única forma de trasladar el cadáver era cruzando el puente... Así que supongo que me confundí si... Se sigue nevando o no... ¿Importa eso tanto? O quizás piensan que existe una forma de cruzar el pu... De cruzar un puente en llamas... Así que... Así que todo ha sido un malentendido... En esta foto... Puede verse el puente oscuro después de que el rayo lo hiciese arder... Se sacó la mañana posterior al incidente... ¡Jajajaja! Es cierto... Quedó completamente calcinado... Y se soltó uno de los... De sus cables... Es increíble que no se viniese abajo... Está claro que es imposible cruzar... Con un cadáver... Un puente en tal mal estado... Un puente oscuro... Un puente oscuro añadido al zeta y juicio... Si no consigo desmontar este... Testimonio... Van a darlo por de verdadero... Y Maya será acusada de asesinato... Lloyd... Solo te lo voy a decir una vez más... Errores humanos... Y... Solo los humanos pueden ver nuestros errores... Cuanto... Más sensato quieres ser... Más insensato parece... Muy bien señor Lloyd... Comienzas con su interrogatorio final... Un momento... Si, pero si hubiese dejado de nevar... Cuando se produjo el incidente... No podría haber cruzado el puente... Está claro... Pero... Tal y como ha dicho el señor Godot... El... Corpo apareció al otro lado del puente... Un momento... Usted parecía muy seguro de sí misma... Cuando declaró... Dijo que estaba seguro de que había dejado de nevar... Me lo siento muchísimo... Me equivoqué... De verdad cree que... Se va a ir de rositas... Con una mera disculpa... Un momento... Esto no es un juego... Está declarando bajo juramento ante un tribunal... Bien señor Lloyd... Voy a preguntarle algo... ¿Recuerda usted el tiempo que hacía hace una semana? ¿Eh? Bueno yo... Si, si hacía el... ¿Lo vi? No es tan fácil recordarlo... Pero si hubiese sido un día... Muy especial lo recordaría... Por ejemplo cuando... Me gradué en el instituto... Yo aviznaba un poco... Protesto... No queremos oír tus traumas infantiles... Light... ¿Cama? Cuando se cometió el crimen... Había dejado de nevar... Si estás tan obsesionado con esa afirmación... Enseñanos una prueba... Una prueba de que el cadáver cruzó el puente en llamas... Un momento... Bueno... Seguro que hubo alguna forma... Señor Wright... ¿No le parece un poco tonto? ¿Un cadáver que cruza un puente en llamas? ¿Hay alguien que haya visto algo así? Oh... Y si lo hubiera... No podríamos considerarlo un testigo... Después de todo... Soñar no es lo mismo que ver algo... Si he llegado hasta aquí... Es mi deber resolver este enigma... Pero... ¿Cómo... Se puede transportar un... Cadáver sobre un puente en llamas? Todavía no tengo la respuesta... Pero da igual... Empezaré por revisar todas mis pruebas... Y ver hasta donde llego... Lo que no puedo hacer... Es quedarme de brazos cruzados... Vale... Vamos a la parte final... Y... Vamos a hacer... Lo que todo el mundo... Estaba esperando... El dibujo de Larry... Protesto... Un cadáver volador que cruza un puente en llamas... Yo no descartaría del todo esa posibilidad... ¿Qué? Oh... Dices que es posible... No me hagas reír... Lo único posible es que te haya sacado esa teoría de la chistera... Pues no sé... En todo caso... Tenemos un testigo que lo presenció... Ridículo... ¿Quién es... ¿Quién es ese testigo? No puedo echarme atrás... Tengo que seguir atacando... Vamos, vamos... El brillante y talentoso aprendiz del señor... Lauris... Brillante... Talentoso... Aprendiz... Recordemos lo que dijo en su testimonio... Esa noche estaba en la cabaña del... Monte del Templo Celestial... Y fue entonces cuando presenció aquella escena... Creo que todos ustedes ya han visto este dibujo... Es una reproducción exacta de lo que presenció aquella noche... ¿Es una broma? Hoy no es el día de los santos inocentes, ¿verdad? Señor Wright... ¿En serio quiere hacernos creer que la víctima cruza el cielo volando? Y para colmo se basa en este bosquejo lamentable... ¡Oh, oh! El juez está aquí ya humo... ¡Ja! Bueno, Light... Ya no tienes donde escaparte... ¿Te parece que demuestra algo este dibujo que parece hecho por un niño de 6 años? Sí, estoy seguro... Y voy a demostrarlo... Mira... Te conozco... Sé que quieres darle la vuelta a este caso... Si quieres darle la vuelta a este caso... Comienza por darle la vuelta al dibujo... ¿Darle la vuelta? ¿Por qué ha dicho eso a Godot? De acuerdo, escuchemos la teoría de la defensa... ¿Qué es lo que intenta reproducir este dibujo? Dudo que nuestro querido juez vaya a perdonarme más errores... Venga, Fenix... Piénsatelo bien antes de... Hablar... Este dibujo de la Úrsidus Unión... Es una contradicción total... Es obvio que hay algo extraño en este dibujo... No soy crítico de arte, pero sí, eso está claro... No, no, no... No me refiero a su señoría... La Úrsidus Unión afirmó repetidas veces... Que dibujó... Exactamente lo que vio... Sin embargo... Si tenemos que creer su testimonio... Entonces el dibujo se contradice con la realidad tal y como la conocemos... ¿Con la realidad? ¿Qué son las realidades? Ah... Esto se pone interesante... Veo que sigues con tu manía... De señalar con el dedo... Bueno, Light... A ver... ¿En qué se contradice este dibujo... Con la realidad? Es este cable conectado al puente ¿El cable? ¿Eso se contradice con la realidad? Pues sí Pues muéstranos esa realidad Enseñanos algo que explique por qué ese dibujo se contradice con la realidad La foto que tú mismo nos has dado Es una foto del puente oscuro, ¿no? Sí Y ahora comparen el dibujo y la foto un segundo En el dibujo los cables parecen estar sobre el parapeto Pero en el puente oscuro real ¿Qué más, Ben? Los cables están... Los cables están debajo del parapeto ¿Qué? Silencio, silencio Este dibujo tiene algo muy distinto a lo que aparece en la foto Pero quizás el artista lo vio mal O quizás tan solo lo dibujó mal Sea lo que sea parece que lo has hecho mal Reconozco que con alguien como Laurice un error es totalmente posible Pero entonces tendremos que preguntarnos ¿Por qué se equivocó? ¿Cuál fue el motivo? ¿Y dices que conoces la respuesta a eso? Escucha Escucha Haga memoria ¿Quién es? Recuerda lo que estaba haciendo Laurice mientras presenciaba esto Estaba en el templo celestial esperando a una chica que nunca llegó Esperó y esperó Y al final se tumbó un rato Y justo entonces un rayo cae del cielo y prende fuego al puente Y ahora pensemos en qué posición estaba Laurice en ese momento Estaba tumbado en la cama Por eso recordó la escena de esta forma ¿Estaba tumbado en la cama? No entiendo ¿Qué importa eso? Muyoso, señoría Por eso dibujó Por eso dibujó los cables hacia arriba en vez de hacia abajo No puede ser Laurice de su unión vio esto mientras estaba tumbado boca arriba En otras palabras La escena que presenció Estaba al revés Entonces este dibujo Creo que por fin lo entiende, señoría La forma correcta de ver el dibujo de Laurice de su unión es esta Así es como deberíamos verlo El cuerpo de la víctima no volaba sobre el puente En realidad se balanceaba por debajo Así es Con un... Con un péndulo Ridículo Silencio, silencio Protesto Recusamos disparatado Un péndulo El puente había quedado calcinado No había forma de cruzarlo Pero el cadáver no podía dejarse en el tembre interior Eso provocaría problemas Por eso el criminal decidió arriesgarse Usó el puente quemado para trasladar el cadáver al otro lado Y la única forma de lograrlo Era con un movimiento pendular Protesto Vamos a... Pararnos un... A pensar un rato, ¿vale? El punto oscuro tiene una longitud de 20 metros 20 metros que se pala en el templo interior Del cerro de enfrente Sí, así es Para cubrir esa distancia con un movimiento pendular Haría falta una cuerda de unos 10 metros como mínimo La gente no suele ir por ahí con una cuerda Tan la casi un motivo para ello Protesto El rollo de aquella noche fue un accidente que nadie pudo prever Así que no tiene sentido que el criminal tuviese planeado llevar una cuerda así Entonces, el criminal No necesitaba tener la cuerda lista La cuerda ya estaba ante sus ojos Pero... Lo que quiero decir es que se limita a usar lo que ya estaba allí En ese caso, tendrá que darnos una explicación que apoye su teoría, señor Wright ¿Qué le hace pensar que el criminal tenía... A mano una cuerda para crear un péndulo? De nuevo Esto ¿Y qué significa esto? Si quieres saber de dónde salió la cuerda Ahí la tiene colgando Shobb ante su fantástica barba Es uno de los cables del puente Cuando cayó el rayo Ya incendió el puente Uno de los cables que los tenían se soltó de su ancla El criminal no tenía tiempo que perder Así que atuó el cable en torno al cuerpo de listos unidos Porque era la única forma de mover el cadáver ¿Qué es la cuerda? ¿Señor Roth? ¿Señor Roth? ¿Señor Roth? ¿Señor Roth está demasiado ocupado con su café como para responderme? Parece que había muchas probabilidades de que estuviera lista una cuerda Así que supongo que no es del todo imposible Protesto ¿Posible o imposible? No se trata de eso Solo debemos hacernos una pregunta ¿Ocurrió realmente? Light, ¿podrías demostrarnos lo que ocurrió? ¿Tienes alguna prueba de que el criminal balanceara el cadáver como un péndulo? ¿El propio uniforme de... informe de autorsia? ¡Toma ya! Antes de enseñar mi prueba quiero repasar lo que sabemos hasta ahora Según esta foto uno de los cables se soltó En el mapa podemos ver que fue el cable que estaba enfrente del templo interior ¿Entonces ahí fue donde el criminal? Sí, exacto Y ahora estuvimos en el movimiento del cuerpo mirando de nuevo el mapa Si el asesino empujó el cuerpo desde aquí Tuvo que caer al otro lado aproximadamente en este punto ¿Ha dicho caer? Bueno, está claro que nadie consiguió cargarlo desde el otro lado ¿Y qué... qué le hace pensar que ocurrió algo así? Porque tengo una prueba de que el cadáver cayó desde cierta altura ¿Qué clase de prueba? Fíjese en el uniforme de la autopsia Dice que el cadáver se cayó desde una altura de tres metros después de la muerte ¿Tres metros? Es muy probable que esa sea la diferencia de altura que había El cuerpo se balanceó con el impulso a pero Después se soltó y cayó desde unos tres metros Y como consecuencia del impacto al aterrizar La esfera de cristal se desprendió ¡Eso es! Así, la amatista de cristal manchada de sangre Se desprendió del bastón de la señorita Listo Zunín Y aún más importante Es el lugar en el que se encontró esta esfera de cristal Cierto Creo que ya está marcado en el mapa El cristal se encontró en... ¡Oh! Así es su señoría En el mismo lugar en el que el péndulo había llegado Con la velocidad adecuada Esto explica su teoría bastante bien, señor Wright Nos ha ofrecido una forma en la que el cuerpo pudo mover aquí Se pudo mover aquella noche Una deducción impresionante, señor Wright Muy impresionante Señor Wright Espero que este café frío te calme un poco ¿Qué significa esto, señor Rodolf? Tu hipótesis es oscura y amarga, Light Pero te olvidaste de una cosa Oh sí, ¿de qué? Del aroma ¿Eh? El cómplice más fiable del café es su aroma profundo e intenso Eh, aquí nadie más entiende el idioma caf... 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 nés ¿Podría explicarse mejor? Sí, tal y como dices El criminal hubiese mandado el cuerpo al otro lado Digo yo que tendría que tener un cómplice ahí para cogerlo ¿Un cómplice? El criminal no podía cruzar el puente oscuro Así que... ¿Quién cogió el cuerpo? ¿Qué tienes que decir a eso, Light? El señor Rodolfo tiene razón Esto no lo puede hacer una sola persona Y bien, señor Wright ¿Quién sabe lo que tiene que hacer? Soy su señoría El cuerpo no pudo... Llegar al templo Hatakura sin ayuda de algún cómplice Muy bien, díganos, señor Wright ¿Quién recogió el cuerpo en el lado del templo Hatakura? Solo pudo ser... Iris Solo pudo hacerlo usted, sacerdotisa Iris ¿Eh? Ah, pero... Yo... Yo... No sé por qué se sorprende tanto La única forma de trasladar el cuerpo desde el ponte oscuro era en motonieve La sacerdotisa Bikini no pudo haber cargado con su cadá... Con un cadáver por sus problemas de espalda Así que solo pudo hacerlo usted Protesto Lloyd, un cofre ¿O es que no has escuchado el testimonio del testigo? La noche del crimen, esta preciosidad Estaba ocupada limpiando el jardín del templo interior Tras el combate entre madre e hija Protesto No, no me he olvidado ¿Y usted, señor Rodolfo, recuerda esto? A este testigo también la vieron en el templo Hatakura Profanando el cadáver de la víctima Sí, que es extraño que se parece que Esa noche la acusada estuvo en dos lugares distintos al mismo tiempo Sorte todo, Kisa Iris Deje que él pregunte algo ¿Por qué no lo menciona en su primer testimonio? ¿Mencionar qué? Lo del péndulo, claro Mediante este dibujo de un testigo He dejado claro que Cómo se consiguió pasar el cuerpo de... Al otro lado del puente Está claro que ocurrió así Y es algo que usted ya debería saber No, no, no tenía ni idea No sabía nada de un péndulo Pero es imposible Que el cadáver Pasase al otro lado sin su ayuda Así que usted tenía que saberlo De hecho, es imposible que usted ignorase todo este asunto A no ser que usted no sea la verdadera Iris ¿Cómo? ¿Cómo puede decir eso, señor Wright? ¿Cómo? ¿Qué disparate es ese? ¿Está diciendo que la testigo No es iris del templo de la locura? Protesto Esta es de Bromalight ¿Qué quieres decir que esta mujer es? Solamente Iris pudo recoger el cadáver aquella noche Ahora lo entiendo Ahora sé por qué me duele el estómago Desde que comenzó el juicio Dahlia Howlson Buenos días ¿Por qué ha cambiado tanto el comportamiento de Iris de ayer a hoy? ¿Y por qué está Tratando de incriminar a Maya? La mujer que está en la estrada ahora mismo Su verdadero nombre es Dahlia Howlson Nunca pensé que volvía a pronunciar este nombre Y mucho menos En ver a la persona ¿Cuánto tiempo? Dahlia Howlson Howlson La sacerdotisa Iris Tiene una hermana gemela Y aquí la tienen La señorita Dahlia Howlson Ese nombre me suena Paquito pero me suena así Jo Será de tu imaginación un abuelo Este archivo contiene toda la información sobre Dahlia Howlson Sí Ahora Recuerda Hacer casa de hace 5 años Me llamo Dahlia Howlson Solo quiero decir que Es un honor para mí contar con una tan honorable presencia El honor es todo mío No El honor es todo mío Pero Aquí dice que Dahlia Howlson Está muerta Su ejecución se lleva A cabo el mes pasado ¿Y qué? La muerte no tiene ningún sentido en este tribunal ¿Cómo? Sí, señor juez Tiene que darse cuenta El sistema judicial Y policial de su país Es horrible Aunque sea el que menos cobre El que mejor lo hace es ganso Y si ganso es lo mejor Que puedes aportar Sí Será buena persona Pero desde luego Sus cualidades a la hora de hacer según qué trabajos Podrían dejar un poco que desear Por no hablar de buenos juicios Y su tendencia de Ay, no pueden durar más detrás de eso O lo que sea Entonces O bueno Todas las cosas Has de Ponkarma Claro Tiene que entender Que No es un buen país Judicial Policialmente hablando Entonces Claramente Mi teoría es correcta Y ustedes creyeron Que Mataron A Dahlia Howlson Pero No fue así Dahlia Howlson Logró fingir su muerte Y cuando ustedes La enterraron La enterraron Ella consiguió salir De alguna forma Probablemente Con algo de ayuda De existencia de morgan fey Porque ambas estuvieron en la cárcel Y ahí tuvieron que reencontrarse Y desde ahí Tramar todo este tinglado Así que Así que Dahlia Howlson No está muerta Está Viva Y la tenemos delante Solamente se ha tintado el cabello Bueno y se ha puesto ropa de medium Claro Silencio Silencio Un momento ¿Cómo puede? Mi hermana Esta puerta ¿Qué clase de...? Protesto Precisamente usted debería comprenderlo Después de todo La sangre de la maestra De la técnica de canalización Curain Corre por sus venas ¿La técnica de canalización Curain? ¿De qué me suena eso? Es cierto Usted no está De Dahlia Howlson Es el espíritu de Dahlia Habitando el cuerpo de una medium Que no ofenes Ah Entiende que no está muerta realmente Que historia más emocionante Aunque imposible Y es que nos Traemos que Dahlia Howlson Fue canalizada por alguien La misma noche del crimen Es En el mismo tem En el que estaba Yrisu gemela Bueno Si quiere decirlo así Pues sí Protesto Y tenemos que creernos Que puede darse una coincidencia Sí Protesto No fue una coincidencia Naturalmente Todo forma parte De un plan Cuidadosamente preparado Desde el principio Todo viene especificado En estas instrucciones Ah ¿Qué es eso? Estas instrucciones Las escribió su madre Morgan Faye Y la canalización de Dahlia Howlson Forma parte del plan Esa noche Hubo dos iris En el templo Hazakura Dos Incluso la hora De la canalización Estaba planeada En cuanto escuchas Las campanadas Es decir A las diez Pero a Iris La vieron Antes De De la cena Así que la iris Que estaba en la cena Era la verdadera iris Y la iris Que me dio esto En la pagoda principal También era la verdadera iris Y por tanto La iris Que La sacerdotisa Bikini Viendo el templo interior Era alguien Disfractado de ella Una tal Dahlia Howlson Protesto ¿Te das cuenta De lo que dices Light? Todo este rollo De la canalización De espíritus De Dahlia Howlson Vale Es cierto que encontraste Esta carta Que habla de ello Sin embargo Hay una cosa Que está clara La testigo Que está ahora mismo En el estrado Es la auténtica iris ¿Qué? Calmate Y recuerda Lo que sabes Sobre la noche Del crimen Tras reunirse Con la sacerdotisa Bikini La Dahlia Howlson Canalizada Tuvo que quedarse Atrapada En el templo interior Ya que el puente Oscuro De Lo fue Destruido Quemado Después El cadáver Se pasó Al otro lado Por medio Del método Del péndulo Así es Y eso significa Que la iris Que recogió El cadáver Fue La verdadera iris ¿Me sigue Este momento? Sí Tras recibir Un aviso A la policía Llegó La pagoda Principal Del templo Hathakura Encontraron A iris En su cuarto Y lo arrestaron Y desde entonces Ha estado Bajo vigilancia En el punto De detención Sí Supongo Todo eso Es innegable Uff Gracias al cielo Por fin parece convencido Pero hay algo Que no encaja A nada de nada Aún No estoy convencido De que esta Iris A la misma Que de aquella noche Oh Seguro que ahora Aparecerás Con una frase De las tuyas Como que la verdadera iris Y el espíritu De valia Se intercambiaron ¿No? Se intercambiaron Si les soy sincero Sigue habiendo Muchas cosas Que no entiendo Lo que sí sé Es que Para seguir Con este juicio Necesitamos La confirmada Identidad De la testigo Y eso no tiene El poder espiritual Necesario Para canalizar A Dalia Por tanto Tuvieron que Intercambiarse En algún momento Y bien Señor Wright Desde que fue Estada en el Templo Hatakura ¿Tuvo iris Alguna oportunidad De cambiarse Con Dalia Haldon? Sí Una Su señoría Creo que sí Pudo existir Una oportunidad O sí Explíquese Ayer durante unos minutos Iris estuvo desaparecida Desaparecida ¿Qué quieras decir? Quiero decir que Hubo un intervalo En el que Iris Pudo moverse Libremente Sin vigilancia ¿Y quién lo permitió? ¿Quién dejó A una sospecha Por asesinato Escaparse? Lo siento Sé que no Querías hacerlo No fue culpa tuya La persona Que dejó Que Iris Escapase ¿Quién se fue? Mais Esward Es 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 El señor Esward ¿No? Su señoría Ayer se aprotó Un terremoto importante ¿Sabe? Un terremoto Un terremoto Oh Santo Dios En el templo interior Con un seismo Tan fuerte Como he podido Ha oído Se ha escapado Nos dirigimos Al terremoto interior Al instante Y si Iris ya estaba allí Pero Ya se había Intercambiado Con Dalia Cuando llegué A la sala De entrenamiento A la persona Que vi allí Era Dalí Hawthorne Creo que ya es suficiente Señor White Vamos a ver Ningún juez Sin salto Podría aceptar Esa idea De una calificación De espíritus Silencio ¿Cuánto tiempo? Señor juez Esa voz Tendré que preguntarlo De nuevo Cuando me reúna Con una bella dama Siempre pregunto Su nombre Y profesión Es una de mis reglas Dalia Hawthorne Y mi profesión Retirada Hasta la eternidad Así que ya Ni te molestas En ocultar Tu verdadera identidad ¿Por qué? Si estoy muerta No podéis castigarme De ninguna forma ¿Qué está pasando aquí? Dalia Hawthorne Nunca pensé Que nos veríamos De nuevo Y menos de esta forma Pero esta vez Voy a llegar Este fin Al por ella Y por mí Con dinero Con dinero Vale Un día de febrero Una y seis De maldictos A las número siete Muy bien Sigamos Donde lo dejamos Testigo Sí ¿Puedo ayudarle? Señor juez Bueno Parece que si queremos Conocer la verdad Necesitamos escuchar Su testimonio Ningún problema Aunque después De todo lo que He visto Creo que Hay cosas Que es mejor no saber En cualquier caso Vamos a escuchar Su testimonio Háblenos del plan Que se llevó a cabo Aquella noche Declaración del testigo Vale Vale Vamos a asegurarnos Que no está De acuerdo Bien Espero os haya gustado Si es así Dan al like Comenten Y nos vemos En próximos vídeos Chao K No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.